Matías, Aguad, buen día, ¿estás ahí? ¿Qué tal chicos? Buen día, hola Gabriel, estamos esta vez en el Hospital de Niños, como bien decían ustedes, en la parte administrativa para charlar con la directora de la institución que vino a lavarse sobre esta bacteria de fococopiogenes, que, bueno, primero que es difícil de pronunciar y segundo que ha generado mucha preocupación en padres, en madres, a pesar de que no hayan habido casos en Tucumán, después de la muerte que se cesaron en el país, que fueron seis, decían acá que hay una especie de psicosis generalizada, pero se intenta llevar tranquilidad y para eso vamos a hablar con Cristina Avarcia. La doctora, ¿qué tal, cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero hablemos de qué es esta bacteria, porque primero es difícil leerla, pronunciarla, se habló mucho en los últimos días, pero si ya no está todo claro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo como primera instancia le agradezco que estén ustedes acá, porque también nos facilita que nos estamos hablando de poder hacer algún tipo de informe para llevarle tranquilidad a la población ante situaciones que se fueron incrementando en cuanto a difusiones y a veces opiniones o interpretaciones no adecuadas. En cuanto al agente patógeno, es un estreptococo, tiógenes, que también conocido como el estreptococo metemolítico de tipo A, es un germen habitual, así que no es para nada, digamos, que apareció una cosa extraña. El 5 al 10% de la población lo tiene, se varganta. Nosotros hacemos permanentemente muchos listopados farigios a los niños a causa para esta determinación. Entre las cosas que debemos tener en cuenta es que este germen es una bacteria habitual. Yo creo que es una bacteria. Cuando hablo de bacterias, quiere decir que también puede ser, nos sirve el hecho de poder contar con antibióticos específicos. Es una bacteria habitual, pero que hace su incidencia, o sea, que como que se da en forma más alta las patologías por esta bacteria en la primavera y verana. No solo su lugar habitual es la larga de la ucací y es la causante de las denominadas alginas puntáticas, pero en situaciones muy especiales, cuando hay lo que llamamos un territorio adecuado para un paciente que tenga alguna deficiencia, que esté expulsando alguna otra patología, puede dar, digamos, otras invasiones, digamos, en el organismo de ese paciente, pero no es eso, no es lo habitual, ¿sí? Pero si es una bacteria habitual, es la paringe de un 5 o 10% de los habitantes, ¿sí? Bueno, les comento que cuando les dije que es sensible a un antibiótico, es sensible a la genicilina y a sus derivados al antibiótico, que es fácilmente accesible para poder disponer de él para los tratamientos. Lo que es importante que hay que recalcar es la prevención. La prevención es... porque todo esto ha llevado a avanzar las consultas. Por supuesto, los papás están ansiosos ante esta situación. ¿Cuántas consultas decidieron en los últimos días? Nosotros hemos tenido un incremento en las consultas, habitualmente el hospital tiene por guardia 250... Estoy hablando de consultas por guardia, ¿no? Que es donde vienen a consultar los papás por esa patología. Y estamos en 300, 310 consultas. No se olviden que este hospital no solo consulta esto, este hospital es tercer nivel, por lo tanto, acá también se asisten pacientes con patologías diferentes y de muchísima gravedad. Pero si ustedes ven, en la parte privada también ha habido un incremento. Por eso les reitero lo que dije al inicio, les agradezco la posibilidad de poder hacer algún tipo de transmisión para darle tranquilidad a la gente. ¿De 250 consultas a 300, a 310? Más o menos. ¿Es mucho? Y un incremento importante, sobre todo por una patología que no necesita ser asistida por urgencia. Pero lo que sí les quiero decir a los papás es, ante los síntomas que sienten, porque el chico que no siente dolor de garganta, fiebre, dolor de garganta, muchas veces no tose, pero sí tiene dificultad para atrasar, los chicos lo manifiestan. Entonces, ahí consultar a su pediatra, consultar a los pediatras de los centros de atención primaria, que están muy bien reforzados, a los pediatras de las colegas clínicas que tienen el sistema provincial de salud, que también tienen muy buena formación. Entonces, no es que, es una cuestión de que el pediatra sea más o bien formado. Lo que sí es hacer en el momento adecuado a la conjunta. No medicarnos. Otra cosa es mantener la limpieza, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el hecho de aliar los espacios donde conviven, disminuir los espacios cerrados, evitar los amortizamientos, ojalá la expresión un poco burda, pero bueno, es así. La prevención es la base de todo tratamiento para cualquier enfermedad. Pero en estas, que son de transmisión, a veces por la tos o por espectoración, que no tienen mucha efectoración estos chicos. Y vuelvo a repetir, son paringes muy rojas, pero muy aromatizadas y con placas y cursos. Bien. ¿Cómo ha impactado este incremento en la cantidad de consultas diarias en el funcionamiento del hospital? Este hospital está preparado para esto, no valga la expresión que lo digo con mucho orgullo. Nosotros acabamos, estamos saliendo de una epidemia muy, muy importante, de Brauquevici, donde el hospital ha dado asistencia, como todos los otros hospitales que a veces se tiene en la provincia. Hemos, sí impacta, pero sí podemos asistirlo. De todas maneras, se tarda un poco más por ahí los tiempos, porque estamos con muchos pacientes, de ahí es que uno estima que sería muy bueno poder hacer las consultas inmediatas en los centros, en los centros primarios, en policlínicas y en los lugares que correspondan de acuerdo a la zona que habita. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Perfecto, Matías. Bueno. Muy completo, ¿eh? Muy completo, ¿eh? Bueno, chicos, escucharon bien. Sí, sí, perfecto. Se incrementaron mucho las consultas de 250 por día, 300 a 310, lo cual ha impactado quizá en algunas demoras en la atención, pero está bueno que quienes están del otro lado entiendan y se tranquilicen y sepan que, como dijo la doctora, se puede consultar ante la presión de los síntomas en centros primarios y centros de atención, si no es tampoco una cuestión de urgencia, de condición, si o si venir al hospital. Gracias, Matías. Después volvemos con vos a ver qué está pasando ahí en la guardia, quizás, ¿eh? Dale. Gracias.